Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360 Hola, muy buenas, bienvenidos a Assetto Corsa, estamos en Virginia con el Mazda MX-5 Y arrancamos, el circuito es un mod, hay 33 coches en pista, a ver como se comporta la IA Y como siempre tendréis el link de descarga del circuito en la descripción Y como siempre se me olvidará y hasta que alguien no lo diga en los comentarios no lo pondré Pero bueno, vamos a intentarlo Y lo cierto es que este circuito, que es repito un mod, lo han puesto por las nubes Dicen que es de lo mejor que se ha hecho en Assetto hasta el momento Y yo he estado dando un par de vueltas y realmente es impresionante que esto sea un mod completamente gratuito Está hecho desde cero para Assetto, no es como otros mods que son igual conversiones de Air Factor sobre todo Esto está hecho desde cero, lleva dos años en desarrollo y por fin ha salido la versión 1.0 Y bueno, estamos con el Mazda MX-5 que es un coche oficial del juego Creo que es del contenido descargable Japanese Pack, me parece, no estoy muy seguro Y bueno, pues sin más, vamos a disfrutar un poco de estas cuatro vueltas en un circuito no muy conocido Pero muy espectacular, también está en Air Racing y en Automovilista Pero aparte de eso, en pocos sitios lo he visto Vale, poco a poco, es un circuito muy, muy, muy largo, eh He puesto además la variante más larga La normal ya de por sí es larga, pero esta tela Y bueno, habéis visto como siempre que la salida a la IA, pues, es lo que es Pero igual a partir de ahora la cosa cambia Uy, que me voy Quieto ahí, quieto ahí, campeón Míralo, 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 sí señor Sí señor No ha estado nada mal ¿Por qué frenas? ¿Por qué me frenas? Ale, hasta luego Y como veis, el circuito está súper bien hecho Parece mentira que sea un mod, vamos Si te dicen que es oficial, te lo crees Así de simple Y ahora llegamos a la parte antigua del circuito La nueva tira recta Pero tenemos esta parte aún más revirada Que es muy bonita Y aquí curva ciega tras curva ciega Me parece a mí Esto aún no lo he hecho con este coche, así que Uy, uy, madre Así que voy un poco eso, a ciegas Y nunca mejor dicho Y bueno, con este coche que es lentillo más o menos Pues es relativamente sencillo Pero este circuito con coches potentes Es tremendo Lo más técnico que he visto Y ahora enlazamos con la parte ya nueva De nuevo Y en breve a meta Porque aún no hemos hecho una vuelta Parece mentira, pero no Pensaba que cuatro vueltas igual eran hasta poco Pero casi que no Casi que no Y ahora sí que sí Entramos ya A la zona de meta Y la IA parece que Bastante bien Quitando la típica primera curva Está puesta al 98% No la ha puesto al 100% Pero bueno Parece que da bastante guerra Más que antes, ¿eh? Realmente sí que ha mejorado En ese aspecto Pensaba que Pensaba que lo perdí ahí Hombre, no es muy difícil De poner recto En la RSI me parece Un poco más complicado el coche A nivel de lo que es Irse de atrás Pero es igual de divertido Es una pena que en la RSI Siempre este coche Se quede para los rookies, ¿no? Cuando hay mucho nivel En las series más avanzadas Y es que es un coche Que merece un montón la pena Yo jamás he entendido Esa relación de coche lento Con categoría para novatos No sé A nivel de lo que es simulación, ¿eh? Lo entiendo más en la vida real Pero en simulación Me parece una tontería enorme La verdad A mí al menos No sé qué pensaréis vosotros Pues me han hecho lo mismo, ¿eh? En esta curva la IA Ojo, ¿eh? Por fuera ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta la cabrona? Y eso, como veis La IA ha mejorado mucho Sigue sin ser igual Tremendamente espectacular Le faltaría agresividad Seguramente Y constancia Además de lo de la primera curva Que he comentado mil veces Pero está mucho mejor Que antes, vamos Sin duda También depende ¡Uh! No, no, no Quieto ahí ¡Uh! ¡Qué susto! Decía que depende mucho De coches y circuitos Es verdad Pero en general Lo que veo yo últimamente Es bastante mejor Que lo que se veía antes Y es algo muy importante En especial para la versión de consola, ¿no? Donde igual el online no es tan prolífico No, 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 no Eso de bajar a segunda En medio de la frenada De esa forma No ha sido desde luego la idea más brillante del día Madre mía Aquí te los comes Ya lo he visto en la primera vuelta Aquí la IA iba bastante lenta Y lo hemos confirmado Voy a hacer algo que nunca hago Que es cambiar la cámara ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué espanto! ¡No, por favor! Bueno, esto todavía Lo siento, pero Dame la interior El FOB no es una maravilla aquí, desde luego Igual tenía que haber cambiado un poco el asiento del piloto Pero bueno, oye Así vemos más Y vemos el interior del coche que está muy chulo Repito, el coche es oficial, no es mod Pero el circuito, vamos Si te dicen que lo ha hecho Kunos, vamos ¿Te lo crees? De hecho, está bastante mejor que muchos de los que han hecho ellos En especial El famoso Zadboard Estamos ya en la tercera vuelta de las cuatro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ale! ¡Ale te quedas, campeón! No sé en qué puesto iré Últimamente juego Aseto sin HUD Me gusta la inmersión que da y para los vídeos es mejor Y total, no estamos, digamos, compitiendo Así que da un poco igual estar vigésimo segundo que décimo primero, ¿no? Lo importante es ver, disfrutar Mira qué largo se ha ido este hombre Mero como El 58 De Marco Simoncelli Y llegamos a mi parte favorita Esta parte no está en Aerosin, creo Ninguna versión La que viene ahora Creo, ¿eh? Igual meto la pata En automovilista sí que está Esta zona En automovilista este circuito es oficial No es un mod, quiero decir No, no, ahora sí que sí Ahora sí que sí Lo he puesto recto Y mira Que le den por saco Si no lo pongo recto ahí Vamos, si intento ir por el asfalto Trompeo Ahí sí que sí Esa no me perdonaba Bueno, bueno De verdad, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Por favor Céntrate, por Dios He hecho mejor la primera vuelta Que la tercera Eso pasa muchas veces Cuando te piensas Que sabes ya Perfectamente el circuito La frenada Las trazadas Y no No tienes ni idea aún Quedas muy emocionado Yo realmente no tengo nunca Complicaciones A la hora de aprender una pista Es algo que asimilo pronto Pero eso Cuando ya te sabes una pista De antes Y piensas que En nada Lo vas a pillar Con un coche distinto Pues Puede pasar esto Me vais a permitir Aprovechar esta cuarta Y última vuelta Esto ya no es comentario En directo Como habréis Deducido el cambio de tono Para haceros una pregunta Que creo que puede venir Muy bien Con el circuito del vídeo Y así animamos un poco El tema de los comentarios Como ya he dicho Esta pista es un mod Un mod excepcional Seguramente lo mejor Que se ha visto hasta ahora En esto Corsa Y mi pregunta es ¿Cuánto os importa Lo fiel a la realidad Que sea el contenido De un simulador En especial de los circuitos Porque a nivel de coches A nivel de manejo Hay mucho más Que tener en cuenta Ahora el tema Del escaneo a láser Está de moda Y pocos son los simuladores Serios o no tan serios Que no se están subiendo al carro Con el consecuente coste Que eso supone Desde luego Pero viendo este Virginia Este circuito Este mod que habéis visto Eso es algo tan importante Seguramente si hacemos Un cara a cara a tres bandas Aunque ahora que lo pienso Si es a tres bandas No sería un cara a cara Pero bueno Me entendéis Entre este Virginia El de iRacing Que está escaneado a láser Y el real Pues bueno Lo normal sería Que este el de este vídeo Perdería a nivel De lo que es realismo En especial imagino Que el tema de los desniveles Es lo más difícil de hacer No sé Digo yo Pero bueno ¿Y qué más da? Esto hace de esta versión Un peor circuito No hablo de casos Que afecten a la funcionalidad Como pueden ser Los bugs O cosas del estilo Sino a cosas como Como los F1 de Codemasters Por ejemplo Que tienen unos circuitos De gran nivel Que igual sin ser 200% iguales A los reales No dejan a nadie Con la sensación De estar viendo Algo mal hecho Si es obvio Que a la hora De hacer un circuito real En un simulador Entre más se parezca Al que intenta imitar Más se va a acercar A su objetivo Pero no veo Que eso tenga que afectar Directamente a la sensación Que tienes A la hora de correr Por ese circuito Mirad por el cars Y su reimaginación De su zuka Por el tema De las licencias A mi personalmente Me gusta más Que el real No se si es por No ver lo mismo De siempre O por lo que sea Pero no veo como eso Puede llegar a ser Un punto negativo El hecho de no ser Una réplica exacta Centrándonos solo En lo que busca La simulación Más excelente Digamos Y dejando a un lado Cual te gusta más Si te ponen encima De la mesa Assetto Corsa El factor 2 Automovilista De racing Y compañía Que importancia Le das tu A que el laguna seca De turno Del simulador En cuestión Sea que sea Sea lo más parecido Posible Al que hay en California Al real Es algo que hace Que te decantes Por una opción O por otra Yo supongo Que a más de uno Le sorprenderá No lo considero Tan importante Para mi Una buena experiencia De carrera No la determina Lo real Que sea un circuito Sino lo bueno Que sea ese circuito Y pequeños cambios Que se pueden No se ver Por la falta De un buen escaneado A láser No los considero Vitales Al menos en general Por no hablar De lo imperceptibles Que seguramente sean Si no enfrentas En un vídeo A la versión real Y a la virtual Claro está Hablo de casos normales No de aberraciones Como las que vemos En los juegos de Milestone Sino en cosas Como las de Codemasters O Project Cars Y apuestos a modo de extra Mataría francamente Por ver circuitos originales O más circuitos originales En más simuladores No pido niveles de grandeza En plan Gran Turismo Incluso Forza Que también tiene Unos cuantos Circuitos fantasiosos La mar de interesantes Pero si ahora mañana Me dice Air Racing Que van a empezar a crear Desde cero pistas Diseñadas por ellos Yo soy el primero Que francamente Les aplaudiría Y si Tú Tú que me estás mirando Ahora con cara extraña Tú también matarías Por correr aquí En un simulador actual No No Que no Que no Me digas que no Que si Lo sabes Muy bien Quizá por eso Me gusta tanto probar ahora Mods de pistas inventadas Que hay pocas No te pueden gustar todas Está claro Pero no sé Para mí Tienen un encanto especial Así que bueno Lo dejamos aquí Que me desvío un poco Ya del tema Del tema principal Os pongo un poco De la repetición Que imagino que ya habrá empezado Y bueno A la espera de vuestras opiniones Si es que las tenéis Por supuesto Sobre este tema De la fidelidad De los circuitos Muchas gracias Hasta luego De la fidelidad De la fidelidad De la fidelidad De la fidelidad De la fidelidad